Entonces, Leonidas Giza. No sé si para un análisis así realmente necesitamos tener a profundidad. ¿Qué más decimos? ¿Qué podemos discutir después de esto? ¿Qué se derroge? Discutamos, efectivamente, estamos con estas dos cuestiones que ha planteado el señor presidente. Si es que vemos que el combustible está siendo utilizado por los ricos para lo que sea, para cualquier actividad económica, entonces agreguemos un impuesto más a los que tienen más. No es posible que en el último año se haya ganado más de 500 millones de dólares un sector y el resto del pueblo no haya ganado nada. Entonces creemos que se tiene que focalizar en dónde está concentrado la plata. Y con ello creemos que podemos recuperar mucho más de esos 100 millones de dólares que se da un grano de arena a todo el sistema económico que mueve en este país. Y para finalizar, señores, creemos que sí se deben racionalizar los subsidios. Hay que objetivizar los subsidios. Pero en este momento eso no va a traer la calma al Ecuador. Y quiero finalizar diciendo, ahora se ha querido confundir con actos vandálicos o con actos delincuenciales. Entonces, sí exigimos que todos los que en este momento han caído en la cárcel están heridos, sí tiene que ser una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Por ello nosotros, de manera pública lo hemos dicho, los ministros que están dirigiendo la fuerza pública no son garantía. Yo de verdad, desde el 98 he estado en procesos de movilización, pero nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo que se está viendo en estos días. Por ello, proponemos, señor presidente, ¿de dónde podemos sacar la plata? Usted, sabiamente lo dijo, hemos identificado en los 10 años de despilfarro del Estado, se había identificado en más de 70 mil millones de dólares en despilfarro. ¿Qué estamos proponiendo? Entre las partes. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Entre las partes. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Gracias. 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 Gracias.